Yo sé muy bien que tú te arrepientes de haberme abandonado De haber jurado con mis sentimientos Me abandonaste por no tener dinero Porque soy pobre y lo gano como puedo Tal vez ahorita estás Recordando mis caricias y mis besos De esos pobres pero fueron muy sinceros Si te arrepientes de haberme abandonado Es muy tarde y además volver no quiero Tú abandono, te dejo tan bonita Por dentro la fortuna y dejo que yo quiero Tú abandono, te enseño que la pobreza Además que la riqueza No regreses, no hay dinero Ahorita estás Recordando mis caricias y mis besos De esos pobres pero fueron muy sinceros Si te arrepientes de haberme abandonado Es muy tarde y además volver no quiero Tú abandono, te dejo tan bonita Por dentro la fortuna y dejo con quien yo quiero Tú abandono, te enseño que la pobreza Además que la riqueza No regreses, no hay dinero Tú abandono, te dejo tan bonita Por dentro la fortuna y dejo con quien yo quiero Tú abandono, te enseño que la pobreza Además que la riqueza No regreses, no hay dinero